¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el día de hoy les traigo tres re-dibujos, o sea que voy a estar dibujando en mi estilo actual, dibujos de mi pasado. En este caso son dibujos de creo que cuando tenía 11 años o 12 probablemente. Ahí abajo en la parte inferior derecha van a estar viendo el dibujo original. Cualquier parecido con los caballeros del Zodíaco es pura coincidencia. Así es, van a ser tres personajes que tienen armaduras por indumentaria, por así decirlo. Obviamente cuando era un chico me veía muy influenciado por todos los animes que veía. Tanto Sailor Moon, Sakura Car Captors, como Saint Seiya o caballeros del Zodíaco. Por ende es muy común que uno cuando es chico se ponga a dibujar cosas que sean prácticamente iguales o copias de a lo que a uno le gusta, ¿no? Si te gusta lo que yo soy, acabo de dibujar personajes que son parecidos o que tengan algo que ver. Por eso calculo que cuando era chico me dieron ganas de dibujar estos personajes como si fueran unos caballeros inventados por mí. Como ya sabrán los que me conocen, mi cerebro necesita crear personajes constantemente. Entonces nunca tengo personajes fijos. Generalmente tengo muy pocos personajes fijos, mucho menos con una historia y nombre. O sea, ninguno tiene nombre, nadie tiene historia. Generalmente algunos pueden tener una historia más o menos... No muy detallada, pero... Historias personales eso sí que no. Así que dije, bueno, vamos a cambiar esto ya que estoy haciendo el redibujo y vamos a buscarle nombre por lo menos a estos personajes y algo de trasfondo. Este personaje tengo tres nombres tal vez. Dagmar, que es nombre danés que significa brillante, ilustre. Lucian, que proviene del latín y se deriva del nombre Luciano, significa nacido a la luz del día. O Lukian, creo que se pronuncia así, que es de origen ruso, que significa luz. Quería un nombre que significara luz, ya que este personaje es dorado. Después van a ver en el fondo que tiene una luz muy bonita. Es como ese personaje que aparece para sacar las papas del fuego y después se va. No es un habitué del grupo, es como el personaje copado. El personaje que todos quieren ser, tipo Ikki o el de Fénix. Algo así. Así que sus poderes van a tener relación con la luz. Y eso que está flotando es como un boomerang que tienen cada uno de estos personajes. Que se sacan del pecho y después lo pueden lanzar con el boomerang. Y tiene forma de estrella, así que va muy bien con el tema de la luz. ¿Por qué será que siempre tengo que grabar audio hay quilombo, hay ruido de los perros y de los vecinos? Por favor. Por favor. Bueno, nuestro siguiente personaje es este que creo que estuvo un poco basado en Jun o Andrómeda de los Caballeros del Zodíaco. Parece que es el personaje más joven. Por ahí el que tiene el toque más delicado, por así decirlo. Pero no diría que es el más débil porque si no no sería parte de estos personajes, ¿no? Bueno, él tiene esos tonos verdes en el traje, en su armadura. Y pensé en dos nombres. Estoy buscando nombres que tuvieran algo que ver con la naturaleza. Encontré solo dos que me gustaran para él. Garo, G-A-R-O Nombre que en euskera significa el hecho. Garo. Tiene cara de garo. Puede ser. Ahí estuve luchando con el color del pelo, que no sé qué color ponerle. Y si no, el otro nombre puede ser Ilán o Ilán. No sé cómo va el acento. De origen hebreo que se traduce por árbol vigoroso. Ilán. Ilán o garo. No sé. Ustedes después en los comentarios vayanme diciendo qué nombres les gustan más. Sus poderes van a tener que ver con la naturaleza. Ya lo decidí. Plantas, árboles, crecer. Cosas de la tierra. Pero no va a ser poder de tierra porque ese es para otro personaje. Nos faltan tres más. No los vamos a ver. No, cuatro más que no van a estar en este capítulo. Pero en un próximo los van a ver redibujados. Después, desde el pecho le va a salir a él esta especie de boomerang, pero redondo. Está también un poco basado en Gina, la princesa guerrera, me parece. ¿Se acuerdan? Que ella tenía como una cosa circular. Que no sé cómo se llamaba. Que la tiraba tipo boomerang y mataba a todos. Bueno, algo similar. Que tienen pegado en el pecho en su armadura y eso lo sacan de ahí y lo lanzan. Eso también es como parte de su poder. En general, los personajes comunes los tienen de forma circular. Excepto el personaje anterior que tiene una forma de estrella. Él es el único que tiene una forma de estrella porque él es especial. Estuve jugando mucho con el tema de las sombras en estos dibujos. Poniendo más de solo un tono. También poniéndoles mucha iluminación. Y me divertí muchísimo pintando las armaduras. Buscándole ese efecto medio metálico. La verdad que fue muy divertido. Y para concluir tenemos a este personaje que le busqué dos nombres. Va, le encontré dos nombres mejor dicho. Uno es Eagan, Egan, Igan, no sé cómo se pronuncia. Que es un nombre de origen irlandés masculino que significa fogoso. Y el otro nombre que me interesó es Ani o Agni. No sé cómo se pronuncia. Que es fuego, que es el dios hindú del fuego. Así que no sé qué nombre. Yo creo que Igan me gusta más. Pónganlo en los comentarios. Y este personaje me pareció muy divertido. Muy... Sí, como el personaje gracioso. Ahora les voy a dejar el dibujo original en el costadito. Así que como lo vi medio divertido, medio gracioso. Lo puse en esta pose muy rara. Hay que destacar que todas estas poses las busqué en internet. Busqué así poses que fueran muy artísticas, ¿no? No poses comunes. Fuera de lo común para poder un poco jugar con la anatomía. Y que no siempre estuvieran parados derechitos como en todos mis dibujos. Así que quise jugar mucho con eso. Y encontré este tipo de... No sé cómo se llama esa pose. No sé de qué es. Pero es muy entretenida. Muy interesante de dibujar. Así que este personaje es el típico gracioso. El alivio cómico. Además es muy activo. Muy hiperactivo. El más deportivo podría ser también. El medio gimnasta. Así que le di ese tipo de personalidad. Y acabo de decidir que tenga poderes del tipo fuego. En especial por el color de su armadura. Si bien tengo otro personaje de color rojo. Este que es más tipo fucsia borgonia, ¿no? El de color rojo le voy a dejar el poder de la tierra. Ya lo veremos. Y no sé en qué personaje está basado este en realidad. Ya la verdad no tengo idea. Tiene un peinado tipo el caballero de cisne, ¿no? Pero ya van a ver más adelante. Que hay otro personaje muy parecido al cisne. Como les decía. Su boomerang también es redondo. No hay mucho más que decir de este personaje. Me parece. Dígame qué les parecieron estos personajes. Dígame qué les parecieron estos dibujos. Yo la verdad me quedé encantado. Digo, wow. No sabía que podía dibujar así o pintar así. Modestia aparte, ¿no? Pero es verdad, no. Creo que hay una mejora. En cuanto a la técnica del dibujo digital. No me acuerdo si esto fue que lo dibujé a principios del 2021 o a finales del 2020. Eso lo veremos en las firmas. Ya no me acuerdo porque este video lo tengo filmado hace bastante tiempo. Pero bueno, hasta que me decidí a compartirlo con ustedes ya se está terminando el video. Así que les voy a ir dejando con los resultados finales. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Facebook o Instagram para ver más dibujos que no aparecen acá en YouTube. Recuerden suscribirse si no están suscritos. Si están suscritos, muchísimas gracias. Me apoyan muchísimo. Y eso se agradece. Los quiero muchísimo. Coméntenme qué nombre les gusta para estos personajes. Si se les ocurre alguna historia de trasfondo. Y si se les ocurre un nombre para este programa. Sería como un programa de personajes. Que no sean los caballeros de Zodiaco, ¿no? Los caballeros de los elementos. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo video. Gente, que tengan una linda semana. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.